Y entonces, por este lado, nuestra Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien tú? Muy bien, muy contenta. ¿A la teoría de pintura? Muy consentida con Laurita, yo les presento a Laurita. Hola, ¿cómo están? Laurita es buena, maga para maquillar. Ok, te gusta mucho, ¿cómo te deja entonces? Bueno, me fascina, siempre. Saber que me toca a ella que me pueda maquillar, me parece maravilloso. Eso no sé. Laugoso, laugoso. Y me dice, ¿cómo me quieres? Y le digo, guapa. Cuando te relaja, cuando te maquilla, ¿no? Me relaja muchísimo. Sientes así súper rico. Estoy en la flojera total. Los ojitos, que toque el otro. Ya sé, ya sé. Y eso que fíjate que por las desveladas, desmaquilladas, desmaquillanadas, en lugar de ponerme, no me dieron tiempo de ponerme unos parchecitos y eso, no me dio tiempo de ponerme. Casi no me dio tiempo. Cuando sea así, mira, ponte un hielo acá y otro acá. Te juro, por eso tengo eso, pero no son hielos, son como parchecitos. Ajá, que se pegan, ¿no? Al congelo, pega así o así. Ahora hay otros buenísimos, pero soy remaleta para eso. Entonces les digo, por favor, déjame bonita como quieras. Ah, qué, Silvia, qué barra. Y me encantó mi peinado también. A ver, vuelta de cabello, mira. Miren qué bonito. Unos cairelitos ahí. Cairelitos. Muy sencillo, muy bonito. Muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. Por acá está mi vestido de hoy. Ah, mira qué bonito. ¿Verdad que está lindo? Sí, 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 parece como un vestido típico de lugar así como de Oaxaca o algo así, ¿no? Exacto, como de algún lugar. Me gustó, ahora, después si la verdad no me lo he probado, espero que me quede. Seguro que te va a quedar. Porque si no, voy a tener que salir con otra ropa. Pero hoy con esto nada más. Con esos dos cambios. No, ese otro es de otra chapa. Ah, esa es tractriz. Sí, otra. O sea, tú nada más vas con este, grabas todo con este y se acabó. Exacto. Sí, hoy nada más me toca hacer una escena. Ah, muy bien. Del parque y eso. Y este, ustedes digan, y, y este, es que me estaban llevando. Ajá. Y mañana ya me toca hacer varias escenas en la casa. Ah, perfecto. Casa, casa de, de mi hijo Martín. Ok. Y mañana nos toca más hacer un ahí trabaquito y eso. Ahora el personaje fue más tranquilo, más relajado, más chiquito, más, este, menos. ¿Qué pasó? ¿Ya te la vas a llevar? No. ¿Qué vamos a hacer? Que se cambio, por favor. Ah, pues aquí nos vamos a, nada, es cierto. Me cambio ya. Mi hijo de corazón. ¿De verdad, a ver, sí? Oye, ¿me la puedo llevar ahorita que se cambie a su dicho entrevista? Dos minutos, acá. Ay, no puedo. ¿Sí se puede? ¿Qué voy a hacer contigo? Sí. Eso significa que sí se puede. Entonces, vamos a dejar que te cambies, mi querida Silvia. Te esperamos aquí afuera. A ver, pues. Sí, como, cámbiate y aquí te esperas afuera, ¿vale? Vale, pues. Vale, pues. Vamos a cerrar la puerta. Adiós. 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 Adiós.